Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy presentaremos la isla de Santo Domingo como uno de los lugares preferidos para el buceo, como atractivo turístico y para la investigación de la arqueología subacuática. Los arqueólogos o investigadores realizan estas búsquedas en los mares alrededor de nuestra isla para conocer todos los datos y detalles sobre todo lo concerniente a la etapa histórica entre los siglos del siglo XVI y el siglo XIX, porque la isla de Santo Domingo fue el corazón geográfico durante toda la conquista de América. Por ejemplo, ¿cómo a partir de un barco hundido podemos conocer una parte importante de la historia? Las rutas de navegación, la construcción de navíos o la vida a bordo. Para cualquier mortal, resulta fascinante la experiencia de sumergirse en estas aguas repletas de riquezas naturales e históricas. Es un verdadero reto. Señores, conocer el fondo del mar, su vida marítima, cada día más personas se interesan por conocerlo. Las impactantes aguas, los colores del Caribe, la variedad de peces, los barcos hundidos, la mayoría intactos, son lugares inimaginables. Además, tenemos enormes oportunidades para la ciencia, para los arqueólogos, para que puedan estudiar los datos aún desconocidos. La República Dominicana es un lugar espectacular para el buceo, para los museos vivos, no solo para el buceo, sino para estos museos, museos vivos debajo del mar. ¿Tú te lo imaginas? Estar en las aguas dominicanas conociendo estos lugares. ¡Wow! A mí me da emoción el solo pensarlo. Hoy nos conformaremos con escuchar a Don Bolívar Troncoso Morales, director general del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, quien es una de las personas que más habla sobre geografía y turismo en el país. Ahora nos trasladamos con Bolívar Troncoso. Amigos, un apasionado de la geografía de nuestra tierra es Bolívar Troncoso. Yo creo que sus, yo podría decir que sus conversaciones son interminables. ¿Por qué? Porque siempre tiene algo más que decirnos. A veces vamos a su oficina y quisiéramos como alargar el tiempo, pero hoy está aquí con nosotros en Entre Puntos. Bienvenido, Don Bolívar. Muchas gracias, Mónica. Un placer estar en este programa ya de larga data y decirte que todas esas cosas maravillosas que tú has dicho de nuestro Caribe, de nuestros mares multicolores, le faltó una fundamental y son las colonias coralinas de multicolores, de multiforma, que son una verdadera pasión. ¿Y son exclusivamente del Caribe? Mira, el Caribe nuestro tiene características muy peculiares en términos de colonias de corales porque tiene unas especies que son poco vistas en el mundo. Pero también la parte norte, especialmente el Atlántico, en la zona de Montecriste, hay un sistema coralino que tiene kilómetros lineales que son formas poco vistas en el mundo. O sea, esa parte. Entonces, Montecriste es un sitio que se lo tenemos que recomendar específicamente a los amigos televidentes, a los buzos, a los que quieren aprender a bucear, porque yo me imagino, yo creo que desde siempre ha existido la inquietud por el mar, ¿verdad? Desde los pescadores hasta los amateurs, pero yo creo que cada día más con todos los descubrimientos, porque yo estuve leyendo, Don Bolívar, que fue en el 1960 cuando hicieron las primeras excavaciones de pecios, de barcos, y después estuvo ya Cousteau con la famosa Alcafrandra Independiente, ¿qué se llama? Es correcto. Estuvo primero en Haití, pasó por aquí, ¿no? Sí, mira, el mar o los mares, los océanos, tienen siempre una historia entre lo mágico, entre lo bello, entre lo fatídico, ¿no? O sea, toda esa mezcla inconclusa. El miedo también que inspira, el misterio. El miedo que generaba poco interés en materia de masas, de grandes grupos humanos. O sea, el mar siempre fue para los investigadores de biología marina, para los biólogos marinos, para los geólogos marinos. O sea, eran grupos muy selectivos, pero lo dijiste, ya Cousteau generó una revolución y generó unas estrategias de publicidad y marketing subacuático que realmente, como digo yo, le puso la tapa al pozo. Cambió la forma de introducirse en el mar y los franceses despiden, porque también las chapaletas, la misma escafranda autónoma, como ellos lo llamaban, después los equipos de aire, de oxígeno, que eran botellas al principio. Pesadísima. Más los kilos de láminas de plomo, para que puedan... Exacto, para estar en el fondo del mar, porque si no flotaban hacia arriba. Así es, por la densidad de la concentración de salinas. Ahora, don Bolívar, ¿cómo sería que, por época de la Segunda Guerra Mundial, usaban estas cabezas de muso tan pesadas, de un metal muy fuerte, que si bien es verdad que en el mar todo pesa mucho menos, nada más ponerse y quitarse aquello, tenía que ser ayudado, era algo... Sí, sí, o sea, ¿qué te digo? Era el simil de tierra de todas esas armaduras, de los griegos, de los romanos. Ese tipo de armadura que fue llevada al mar por precisamente los temores históricos de que tú allá abajo no tienes una protección de una indumentaria que te garantice que no haya ninguna fisura. Entonces, en esa época, eso era lo que te garantizaba, esa seguridad de la vida. Sí, sí, pero también hubo accidentes, porque ellos tan pesados y demás. ¿A qué nivel estamos nosotros, don Bolívar? Usted como director del Instituto Geográfico, en conocer todo lo que es el fondo del mar. Tengo entendido que nuestras aguas territoriales estaban siendo estudiadas y georreferenciadas y que ya todo eso se puede dibujar. ¿A qué nivel estamos? ¿Y qué tan localizados tenemos nosotros también esos bancos de corales y toda esa riqueza marítima? Mira, aquí fue cuando Trujillo que se empezó con la cartografía base en los años 50 ya de forma más técnica y científica, porque la intervención norteamericana de 1916-24 fue la que marcó los inicios del estudio territorial y submarino y el trazado de los estudios de batimetría, como se llama hoy día, que son los que generan la cartografía submarina, se llama batimetría. ¿Pero se comenzó desde 1929? No, 16-24 empezaron, pero empíricamente, cuando ya se hace con instrumentos geodésicos, instrumentos de medición más precisos, y ya existen instrumentos marinos más precisos, fue en los años 40, pero en los años 50, aumenta con la realización de la cartografía base del país 1 a 50 mil, que hoy no nos sirve prácticamente para nada, y la triangulación, la georreferenciación, se empezaron a hacer estudios marinos muy importantes en nuestro país. Pero modernamente, lo que le da el avance mayor en términos de información es los estudios de batimetría y que se han generalizado en nuestro territorio con los estudios para los puertos, que como tú sabes, los más modernos empezaron en la década del 40, de ahí la fecha que te dije, luego, después de la muerte de Trujillo, ya empiezan los puertos ya más modernos, como Jaina, por ejemplo, que sustituyó a Santo Domingo. Entonces, ya ahí empiezan estudios más profundos. En los años 97, 2002, 2000, cuando yo era asesor en el Ministerio de Turismo, hicimos el estudio más completo de geomorfología de costa, le llamamos en geografía, trajimos 14 expertos de Cuba a nivel de maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Había geomorfólogo de costa, había bioquímico de costa, había químico marino, toda una playa de expertos y con una empresa consultora dominicana se hizo el primer estudio de toda la costa del país. Ese estudio fue maravilloso. ¿Qué reflejaba con todos estos profesionales? Reflejaba primero todo lo que es la cartografía submarina. El interés número uno eran los bancos de arena en profundidades donde ya nos regresan a la costa. ¿Por qué? Porque nuestras playas ya en los años 90 estaban con un proceso acelerado de erosión. Entonces, esa arena había que recuperarla. Y yo le propuse al ministro del momento esa solución. Entonces, trajimos varias empresas. Finalmente se trajo una empresa experta en estos estudios españolas que se llama Cady y a la vez ella contrató o subcontrató a los expertos más importantes que hay en el manejo de regeneración de playa, absorbiéndola con unos succionadores, llenándola al barco y con grandes tuberías regarla en la costa y con eso se regeneraron Lombics en Puerto Plata, la playa esta de Cabarete. Y aquí también en el malecón. Y aquí en Guayacán en Juan. Y en el malecón estuvo también. Y esta, exacto. Pero, don Bolívar, una pregunta. Después que ustedes hicieron este estudio de costas, teniendo en cuenta el retiro de la arena de las playas y volvieron, primero, ¿qué fue lo que causó el desplazamiento? Y cuando volvieron a tirarla con este método, ¿qué hace que no vuelva a pasar lo mismo? La causa número uno es el calentamiento global, el cambio climático que ha generado aumento del nivel del mar. Entonces, al aumentar el nivel del mar, el mar se pega más a la costa y donde hay playas que tienen arrecife o que tienen estructuras fuertes de concreto, entonces cuando el oleaje es fuerte, impacta y genera una energía tres veces la normal. Entonces, eso hace que se lleve la arena, las corrientes marinas litorales, pues las arrastran y se van al fondo marino. Esa es la causa número uno. La causa número dos es la construcción de estructuras duras en la costa sin estudios previos, como pasó en Guayacán en Juan Dolio, que lo llenaron de espigones. Eso lo iba a decir. Entonces, los espigones son perjudiciales. Primero hay que hacer un estudio de batimetría, un estudio de corriente marina, todos esos estudios para indicar hacia dónde se debe construir el espigón o si no se debe construir. ¿Qué lo determina? Lo determinan los estudios marinos de batimetría, la profundidad, la corriente para dónde va, la corriente marina, la distancia de una corriente marina de la costa. Por ejemplo, nosotros tenemos una corriente marina que viene del este al oeste y que está pegada a la costa. ¿Hablando de la costa sur o de la norte? Toda la costa sur, este y suroeste del país. ¿Viene este o este? Y cuando tú ves que el Osama viene lleno de agua color dulce de leche, tú ves que acoda esa agua hasta más allá de la feria y tú la ves separada completamente de la sur interno. Eso es la corriente marina. Eso es lo que te genera. Entonces, eso fue un problema serio. Por eso, cuando se regeneró la playa de Guayacán en Juan Dolio, se destruyeron todos esos espigones y se hizo el vertimiento, se ubicaron los bancos de arena, se succionaron y se echaron y claro, hubo que hacer obras maestras. ¿Cuáles son las obras maestras? Romper los espigones y establecer regeneración de zonas litorales que fueron afectadas. Pero con la arena, simplemente tirando de la arena. O sea, rellenando. Y no cede la arena hacia el fondo del mar de nuevo. No, porque cuando tú echas el volumen de arena que va a aumentar la topografía costera, litoral, entonces el mar se retira. Por lo tanto, el mar va a estar lejos de esa costa donde impacta. Ya no va a impactar. Entonces, eso se hizo. Y fíjate que la regeneración de Guayacán en Juan Dolio, a los pocos meses de hacerla, pasó un ciclón por ahí y no le pasó nada. O sea, porque no es solo hacer vertimiento de arena, es hacer las obras, como decimos, maestras, las obras que van a permitir que esa arena no se va. Y las autoridades y los dueños de hoteles y todo el que incide en la costa, ¿qué tan consciente está de ese daño que podrían causar creyendo que están haciendo un bien? No ha sido fácil. Esto desde los 90, tú sabes que cambian los que administran los hoteles. Una cosa es el dueño y otra el que administra, el que mercadea. Y eso ha sido difícil. Difícil al punto de que Bávaro Punta Cana tiene problemas serios y ha habido que hacer inversiones millonarias por determinados hoteles para resolver eso. O sea, que Bávaro Punta Cana tiene específicamente el problema de la arena más agudizado. Es uno de los más agudizantes. Tú te vas a la playa del Cortecito y tú te vas a ver que árboles de cocotero que estaban a 60 metros hoy están dentro del mar. ¿A 60 metros? A 60 metros. ¿Cómo va a ser? Claro, y casas que han tenido que destruir los negocios. O sea, hay zonas que realmente están en alto riesgo y eso es en esa zona fundamentalmente el aumento del nivel del mar. La llegada de sargazo. Eso le iba a decir que el sargazo es uno de los problemas más fuertes del este. Punta Cana, todo eso, esa cantidad de sargazo. Pero este año yo no he oído el problema del sargazo. No, porque eso es en el verano. Pero el año pasado estuvo, yo no lo oí tanto. Fue uno de los años más críticos. El antepasado y el tras antepasado, eso no se podía ver. Pero el pasado fue terrible. En Barahona se acumuló sargazo en la costa del tamaño de una persona de más de cinco piernas. Pero ¿dónde es que es más fuerte el sargazo? Yo pensaba que era en el este. Ha sido en el este, claro, por la dirección de la corriente del Golfo o Golf Street que viene de, pasa por el mar de los sargazos. Es importante también definir, vamos a buscar una gráfica para hablar de por qué el mar de los sargazos acumula como esta isla de sargazos. Eso es histórico. Cuando Colón llegó en el 1500, en el 1494, pasó por ahí y en su diario narra el mar de los sargazos. ¿Por qué? Porque los sargazos son unas mega algas marinas que al ser grande, muy grande, tienen una característica muy peculiar y es que tienen bolsas de agua y esa bolsa de agua le da un peso para que se queden flotados. Entonces, cuando se calienta el mar o los océanos, en este caso el Atlántico, por el calentamiento global, ¿qué le pasa? Esas gotas de agua se evaporan, pierde el peso de la estabilidad y la corriente marina se la lleva. Porque la corriente marina ha estado toda la vida ahí. ¿Por qué la desplaza? Porque el calentamiento del Atlántico explota la bolsa. No explota, se evapora parte del agua de las bolsas, se reduce la dimensión, se reduce el peso y entonces la corriente... O sea que no es que hay más sargazo ahora, sino que por este calentamiento global llegan a nuestras costas. Bueno, esa es una, pero hay más sargazo cuando los sargazos llegan a zonas donde los ríos aportan grandes concentraciones de alimentos, ¿ok? Como es el caso de la desembocadura del río Amazonas, que tiene más de 100 kilómetros de ancho de agua dulce y que esa agua dulce penetra hasta más de 100 kilómetros en el Atlántico. Entonces, ¿qué es lo que lleva? Lleva materia orgánica que es alimento, ¿no? Y eso, pues, enriquece las algas y hace que se multiplique las algas. O sea que realmente esas algas se alimentan de lo que baja de los ríos. Claro, de todas las proteínas vegetales, eso es así, orgánico. Y este mar de los sargazos en el medio, ahí entre América y Europa, en el medio, ¿verdad? Sí, no tanto para Europa, más hacia América. Perdón. Más para América. Es por las corrientes, ¿verdad? Que se acumula. Esa isla flotante están ahí desde época geológica remota y la razón de estar ahí es porque ahí encuentran los alimentos que reciben desde el Golfo de México. Pero están bastante lejos. Claro, pero el Golfo, la corriente del Golfo se va a Inglaterra, ¿te acuerdas? Sí. Y por eso en Inglaterra los inviernos no son tan fuertes porque son aguas cálidas. Claro. Y esas aguas cálidas llevan muchos alimentos. Eso es para que veamos, amigos, cómo las corrientes marítimas influyen en el clima independientemente de dónde esté ubicado en este caso. Así es. Porque aunque es muy frío, muy al norte, llega este. En Sudamérica, en Ecuador, en plena línea ecuatorial donde se supone que hay temperatura elevadísima, la costa es fría por la corriente de Humboldt que viene desde el Polo Sur, una corriente helada y entonces te genera un cambio increíble. Eso es así. Y nosotros como islas, ¿qué corrientes nos llegan que cambian lo que sería la temperatura de nuestra latitud? Nosotros tenemos dos corrientes continentales y globales. Primero, la corriente del Golfo que viene de Inglaterra, entra al Golfo, da la vuelta y entonces toma la costa noreste nuestra y se desplaza todo el oeste o el noroeste y sigue para las islas inglesas. Esa es... De nuevo. Es un giro, es un ciclo. Y luego tenemos los alicios que te generan uno de los de los vientos más persistentes durante todo el año y que enriquece la corriente atlántica, ¿no? Te la enriquece, te la aumenta, pero también te genera esa corriente del sur, sureste, suroeste que te explicaba ahorita del ensancho Sama. Esas son las dos corrientes más fuertes que tenemos. Hay una tercera que esa sí nos impacta y nos afecta mucho la costa norte en el invierno de diciembre y se está alargando por el cambio climático que son el oleaje y la corriente que genera los frentes fríos, que son las grandes heladas que se presentan en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos y que vienen con vientos que te generan corrientes y te generan oleajes anómalos y eso afecta terriblemente nuestras cosas. Por eso en esa época no es bueno en esa época el buceo tiene sus riesgos. Ahora en el segundo segmento vamos a hablar más del buceo pero antes de irnos a la pausa las rutas marítimas por ejemplo en la época del descubrimiento de América pues no se tenía de hecho no se conocían ni siquiera este lado del mundo por el occidente por los europeos y hubo muchos cambios y muchos naufragios porque no era la ruta adecuada después lo que fue la ruta de la seda que era cuando salían los barcos desde Sevilla llegaban hasta México atravesaban México a pie y se iban hasta las Filipinas hubo muchos cambios de rutas más al norte más al sur después entre Acapulco y Filipinas parecía como un labio las rutas ¿cómo se llegan a estas conclusiones y qué tanto ha afectado la navegación estas rutas desconocidas y hasta qué punto ya tenemos esto totalmente de hecho hasta en el aire que el triángulo de los Bermudas que los barcos se pierden más en esta que se los traga el mar mira los navegantes de la edad antigua y la edad media y la edad moderna ya a partir del siglo XV eran eran genios porque ellos además de los estudios cuando iban a mares desconocidos como es el caso de Colón cuando entra al Atlántico y entra al Caribe y al Golfo de México ellos esas navegaciones se fundamentaban en estudios y observaciones y Colón estudió muy bien la corriente del Golfo que fue la que lo trajo y la corriente de los Alicios para volverse o sea que eso para ellos fue una genialidad ahora el problema de la ruta y las grandes colonias de corales ahí era que estaba el problema ¿por qué? porque no había los instrumentos pero eran superficiales no necesariamente porque tú te vas a la a la zona del Banco de la Plata y del Banco de la Navidad y tú no ves nada y tú entras con una embarcación y de repente hay un coral columna que te agarra y te hunde entonces porque no había sonar porque no había radar por eso te digo que eran genios eran genios y valientes claro entonces ellos tenían que ir definiendo eso por ejemplo la observación del efecto de los rayos solares hasta 200 metros de profundidad que lo podían lograr en un día de mucho sol al mediodía con un mar lúcido esos eran los elementos que usaban como sonar como instrumentos de navegación y por eso nosotros somos uno de los países del Caribe que tenemos una de las más grandes riquezas de barcos de la colonia hundidos se calcula que son 85 en nuestras costas 85 yo inclusive he escuchado que de 85 tenemos noticias pero que parece que de los que no tenemos noticias hay muchos más nos vamos a la pausa y volvemos con Don Bolívar y el turismo supercuario amigos continuamos conversando con Bolívar troncoso y hablamos del mar del mar en todas sus riquezas del turismo y el mar de los naufragios yo creo que el mar pues en todos nos causa fascinación pero los pescadores los pescadores fueron quienes al principio descubrieron todo esto yo creo que digo yo Don Bolívar me corregirá que es el experto pero yo pienso que algunos nos produce fascinación a otros nos produce miedo a otros les causa pues está estos cuestionamientos del misterio y yo digo que los pescadores cuando bajaban que pudieron encontrar elementos culturales y los recolectaban ¿verdad? pues esto me imagino que comenzó como a a provocar inquietudes de saber qué eran estos objetos de dónde eran a quiénes pertenecieron y este me imagino que fue el inicio de lo que fue la arqueología marítima o subacuática y como les decía yo Don Bolívar yo encontré unos datos donde decía que fue en 1961 cuando George Bass pues realizó la primera campaña arqueológica se dice que él excavó en un pecio antiguo del cabo de Geredonia en las aguas turcas del mar mediterráneo usted me corregirá si tiene información sobre esto y es bueno también decirle a los amigos que pecio es como se le llama a cualquier objeto encontrado debajo del mar pero que se utiliza más para identificar el lugar de los barcos hundidos entonces yo quisiera hablar en este segmento de nuestro potencial turístico en la República Dominicana por la presencia del mar refiriéndome al museo a nuestras playas a la arqueología como muy bien usted decía también tenemos todos estos barcos hundidos que representan una riqueza enorme y que nos colocan en el Caribe en un lugar privilegiado porque a partir de ellos podemos descubrir cuestiones historias fascinantes de la vida dentro de un barco de las rutas de lo que traían de este micro una micro ciudad un micro clima que había en el interior de esos barcos una micro cultura una micro cultura histórica de alto valor exacto fíjate la como bien dijiste la la vida marina de investigación de buceo ella con carácter comercial de pesca con carácter comercial de sacar objeto para para venderlo es reciente porque lo o sea todo el desarrollo moderno de del buceo es muy reciente y en el caso de nuestro país muy bien lo dijiste los pescadores que pescan a partir de la inmersión no buceo porque lo que usan es un compresor y cogen y se introduce la 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 manguera en la bosca y eso es un alto riesgo por eso muchísimo han fallecido o sea así la la manguera así como tú lo oyes una manguera cualquiera de 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 compresores que tienen una dimensión especial y el tanque no y no no nada de tanque los pescadores nuestros artesanales son son suicidas es la palabra que peligro entonces esos pescadores especialmente en monte cristi fueron los que descubrieron las evidencias de barcos hundidos y evidentemente las universidades de los estados unidos que son centro de investigación de alto nivel y que viven hurgando en todo lo que son las historias de nuestros países especialmente en el caso nuestro las historias coloniales pues venían lo hacían a veces al margen ilegal se fue poniendo legislación al respecto la marina fue regulando y entonces pues empezaron a hacerse convenios acuerdos negocios para ese tipo de exploración esa es una exploración que tiene dos dimensiones una el que va a buscar objetos para negociar que es un violador de la ley y la otra es la el buceo de subacuático de embarcaciones hundidas con fines científicos con fines históricos que generalmente en nuestro país han sido universidades norteamericanas básicamente como tú lo sabes que diriges el museo marino nuestro entonces es a través de eso y de las las como se llama la historia colonial que se han ubicado en nuestra costa unos 83 bar pero eso sin un estudio sistema porque porque como tú bien lo dijiste en tu introducción santo domingo fue el centro de la conquista y colonización española en américa por lo tanto fue donde se estableció el primer virreinato discúlpame de américa y todo todo permiso corso como se le llamara de exploración tenía que venir aquí a traérselo al virrey para su aprobación y para abastecer las embarcaciones de animales de carne de agua de víveres entonces esas costas nuestras con todas esas esos bancos de corales jugaron su papel en el hundimiento de estos barcos galeones etcétera etcétera pero otro elemento importante histórico es que cuando santo domingo pierde esa primacía y la adquiere méxico o como le llamaban la nueva españa la nueva españa que era toda la zona es correcto había que traer recursos del pago de los empleados aquí y abastecerse entonces esos barcos cargados rompían el equilibrio de la profundidad marina y tocaban fondo y ahí venían las desgracias pero a eso se une la incidencia de los ciclones y tormentas tropical que tú sabes han jugado su papel entonces nosotros somos una potencia en barcos hundidos en recursos turísticos subacuados cuál es el problema grave de nuestro país que lastimosamente el estado no ha asumido este potencial como recurso turístico económico no se ha planificado su oferta la creación del producto como te digo de las tres islas holandesas que están al sur curazado arubo y bonaire bonaire es una potencia de buceo en el caribe es la más es la más es la más genera cientos de millones de dólares y qué más tiene bonaire que no tengamos nosotros bonaire tiene corales como nosotros pero no tiene ese potencial de barcos hundidos o sea que nosotros podríamos sacarle mucho más nosotros podemos oye bien con una planificación y un desarrollo del buceo subacuático con doble finalidad porque una persona que va a hacer buceo en barcos hundidos pero también le interesa los corales entonces nosotros tenemos los dos elementos porque el que va a bucear lo que le interesa es ver colorido ver cuestión salvaje y los corales son fundamentales es correcto no solamente claro porque lo de los barcos hundidos por la historia que tiene atrás resulta muy atractivo pero la belleza de la vida natural de los peces de los corales multicolores eso es algo es un espectáculo es un espectáculo entonces ellos te van y te ven lo que hay del barco pero se van a alegrar la vista y porque acuérdate que la vista en el mar por la presión sufre mucho cansancio entonces se necesitan colores vivos acuérdate el rol los psicólogos descubrieron en los años 60 70 el rol de cada color el rosado tranquiliza ruce relax el verde te descansa la vista entonces cada color en esos corales juega su rol entonces no solamente ir a bucear es buscar terapia interesantísimo eso es interesantísimo entonces para que nuestro país se convierta en una potencia de buceo con estas dos finalidades en el caribe primero tienen que planificar y tienen que crear el producto y para crear un producto de buceo hay que tener escuela hay que tener equipo hay que tener embarcaciones especiales hay que tener rutas y lo más importante información el que bucea en las zonas de barcos hundidos necesita toda la historia de ese barco donde va eso se llama información entonces por eso en buceo los brochures y los son brochures lo que nosotros llamamos revistas brochures pero a eso se unen los videos entonces los videos con la tecnología moderna tienen que formar parte de ese brochure revista entonces nos falta mucho pero es penoso porque República Dominicana es uno de los países del mayor potencial de recursos subacuáticos tanto de barcos hundidos como de diversidad de corales y de multicolores de especies y ese es un mix maravilloso para el buceo y otra cosa es que ya somos conocidos en la República Dominicana por tener las mejores playas entonces ese match de mejores playas con turismo subacuático es algo de hecho casi natural y todo esto si lo unimos a que somos la ciudad primada de América también por un producto de un naufragio que fue el de la Santa María un día de Navidad que fue que hizo señores que no nos podemos olvidar de esto que este naufragio de la Santa María que era la nave más grande en la que vino Colón acompañada de otras dos más pequeñas fue la que naufragó y Colón tuvo que dejarla en nuestro país y con esto con estos restos se hicieron se hizo la construcción del fuerte de la Navidad y por eso Colón vuelve aquí y este fue el centro de todo y después de esto ya independientemente de este hecho somos el corazón para todas partes bordíamos nuestra isla y por eso hay tantos barcos hundidos claro pero así quiero decirte que si bien es cierto que en el país no somos una potencia de buceo de barcos hundidos si somos una potencia en buceo deportivo de snorkel si lo somos realmente claro pero yo veo que México lo es más bueno es que México es un continente con relación a nosotros pero nosotros en el Caribe somos de los países que más ingresos genera el buceo deportivo como se llama básicamente de snorkeling y de tanques de baja profundidad en los corales o sea que vienen los turistas a hacer buceo en nuestro país tenemos escuelas por todas partes y la zona de Bávaro Punta Cana hasta no que no llegó la pandemia era una potencia y tenemos zonas espectaculares y la Catalina frente a la Romana la Saona el problema de la Saona es que esa corriente marina es terrible hay que saber bucear ahí vamos a la pausa y volvemos con estos detalles de que necesita un lugar para convertirse en un punto de destino para el buceo subacuático volvemos enseguida señores República Dominicana como destino turístico para el buceo subacuático yo creo que bueno de hecho uno de nuestros primeros renglones es el turismo de generación de ingresos entonces siempre hemos dicho en este programa hemos dicho que tenemos que cuidarlo amamantarlo y diversificarlo el turismo religioso el turismo de aventura el turismo no voy a decir pero ya lo dije el de medicina porque eso es la gente pero también que bueno venir a buscar salud el ecológico y entonces el subacuático que tiene que tener un punto don Bolívar para hacer un atractivo subacuático de buceo mira lo primero es planificar y para planificar y crear el producto de turismo de buceo de barcos hundidos hay que crear toda una infraestructura con bollas con cables con delimitación de la zona eso cuesta porque además es peligroso claro eso cuesta hay que trazar la ruta con GPS hay que tener adquirir las embarcaciones especiales para eso donde la persona se pueda tirar de espalda eso es una inversión que cuesta pero eso su recuperación es de las más rápidas del mundo porque el buceo es una de las actividades más caras del mundo solo hace gente de ingresos elevados entonces toda esa planificación atracaderos especiales hoteles especiales porque hay turistas de esos que vienen con todo su equipo con su yate entonces hay que tener marinas y dentro de esas marinas está la oferta del buceo subacuático de barcos hundidos pero donde no vienen esos dueños de yate entonces hay que crear la infraestructura y lo mejor es alianza con los dueños de marina tenemos marina en Puerto Plata en Samaná en la zona de Bávaro en la zona de la Romana entonces hay que empezar todo lo que es los estudios de mercado el marketing la planificación que engloba todo eso y fundamentalmente entrenar personas que no son los que hacen buceo deportivo en los polos turísticos en este momento no, no son gente que tienen que tener una capacitación en materia de historia en materia de buceo subacuático o sea ese guía es un guía especializado es un guía muy especializado y hay que prepararlo y no lo tenemos pero entonces sería darle una inducción antes de meterse al mar hay que hacer como los guías oficiales de turismo darle un entrenamiento de una carrera o sea si pero que no pueden hablar debajo del mar eso se le da en tierra y las prácticas son debajo del mar o sea tiene que ser con entrenadores tanto terrestres como subacuáticos y lo más importante es la información o sea hay que crear tú no puedes por ejemplo a un investigador que venga de una universidad europea o norteamericana tú no le puedes dar por ejemplo esos libros que se han hecho o esos videos que ustedes tienen que duran 40 o 50 minutos claro es algo rápido hay que hacer un extracto de lo más relevante y hacer esos brochures revistas y esos videos está claro eso se llama estrategia de marketing entonces es todo un proceso y el ministerio de turismo tiene que involucrarse en eso evidentemente definitivamente porque es un renglón es un renglón bastante de lo que más dinero deja oye de lo que más dinero y tú dijiste una palabra mágica ahorita que el turismo no solo hay que cuidarlo amarlo hay que diversificarlo y el renglón de buceo subacuático de barcos hundidos es uno de los que más millones le generaría hay que pensar y se lo estamos dejando a otro porque si no lo hacemos porque no es que no lo va a hacer nadie se lo estamos dejando a otro bueno y cómo ve usted esta posibilidad don Bolívar los hoteles cuáles también tenemos los museos vivos pero eso está en pañales eso está en pañales ahora Punta Cana creo que también quiere hacer uno en Montecristi tenemos algo pero es algo bastante poco conocido todavía es poco conocido pero ha ido creciendo por la demanda del turismo los primeros barcos hundidos que son dos fue en el parque submarino La Caleta y ha sido un éxito después vino usted tiene información de cuántos turistas esto ha generado no hay porque es que lastimosamente el ministerio de turismo no está generando ese tipo de estadística es penoso eso lo hacen las escuelas de los hoteles el segundo barco hundido fue en Guayacán en Juan Dolio después que se regeneró la playa el tercero fue en Valle Ibe y así han ido en Montecristi no tenemos nada en Montecristi no hay barcos porque no es un destino turístico que te demanda eso es cierto fíjate que se han ido hundiendo esos barcos museos dependiendo del lugar del lugar y la demanda si no hay demanda no hay oferta porque hasta ahora se han hundido de hecho hay cañones y demás o réplicas de barcos vamos a decir originales ciertos pero también podrían hacer museos vivos de barcos hundidos claro de los que hay de los barcos hundidos que hay eso es parte de la planificación por eso yo te dije que hay que delimitar los barcos hay que hacer trabajo de arqueología subacuática para que se vean pero eso tiene un proceso y también es bueno que los amigos televidentes sepan también abundar sobre lo que habló don Bolívar en cuanto a que nosotros antes cuando se sacaron todos estos por ejemplo las piezas que tenemos en el museo de las patarazanas reales el museo del mar fueron sacados bajo otro patrón vamos a decir de comportamiento de los de los catasadores de tesoros no existía esta ley por ejemplo de la UNESCO que nosotros somos signatarios de que lo que está en el mar a menos que no sea de barco de pabellón y barco de pabellón quiere decir que es pertenecía ese barco a un a un gobierno específico que no era de particulares pero generalmente por ejemplo España que es de los barcos que más tenemos alrededor de la isla ha renunciado a la propiedad de ese derecho por dejárnoslo a nosotros por lo menos está donde yo tengo entendido pero así pero si es la ley de la UNESCO dice que si es barco de pabellón a menos que no pasen tantos años creo le pertenece por un lado dicen 100 años pero por otro lado hay en otra parte que dice que siempre le pertenecerán al gobierno en fin lo que quiero decir es que ha cambiado la legislación al respecto y que lo que aparece en nuestras aguas territoriales en el caso de la República Dominicana y de cualquier país que sea asignatario le pertenece a ese país entonces nosotros tenemos como dice Don Bolívar muchísimos pesos más ubicados ya con documentación y todo pero es muy caro extraerlo además cuesta mucho porque lo que ha sido sepultado durante tantos años en el fondo del mar 400 años imagínense 400 años cubierto de corales colonias de corales eso primero que causaría un daño al medio ambiente segundo que se dañarían si no le dan el tratamiento adecuado que es carísimo entonces otra opción sería hacer los museos debajo del mar subacuáticos museos subacuáticos eso es lo más recomendable y también yo me preguntaba muchas veces cuando leí la ley que bueno si esto nos atrasaría un poco el que todos pudiéramos conocer estas colecciones pero ellos exponen una razón muy cierta y que a mí me parece que es incluso una razón que debe de dejarnos una enseñanza y es que ellos dicen que todavía no tenemos los suficientes medios tecnológicos y científicos para conservar estas piezas y para investigar investigar su historia entonces ellos pretenden que estas piezas sean reservadas para nuevas generaciones que puedan ya con otros mecanismos hacer y eso me parece muy bello porque es el momento es un momento de la planificación de pensar no de venderle el primero que lo pueda así es yo no comparto mucho lo que ha estado haciendo el país de establecer convenios con universidades para sacar tesoros joyas yo no estoy muy de acuerdo yo si estoy de acuerdo con una planificación en función de la tecnología de punta para crear museos subacuáticos eso te genera más interés y eso te genera mayor visitación porque el turista de museos subacuáticos le dicen ah pero hay un museo en la Tarazana que tiene muchísimos objetos y tesoros de esos barcos entonces el interés va a ser poco porque yo lo que voy a ver son restos de hierro y cañones eso tiene el país que tomarlo muy hay mucho hay mucho por hacer y usted tiene mucho que asesorar nuestro Bolívar troncoso yo lo felicito por toda su trayectoria amplia por su su espíritu de profesor yo creo que todos tenemos que ser un poco profesores yo lo he sido bueno en las universidades pero yo recuerdo que desde muy pequeña me gustaba enseñar a leer a los que no sabían y eso da tantas satisfacciones que por eso lo resalto en Don Bolívar hay que vivirlo hay que amarlo hay que hacerlo es una pasión es una pasión amigos a ustedes por sintonizarnos muchas gracias suscríbase a nuestro canal de YouTube Mónica Gutiérrez y subiéramos los temas que quiere ver hasta la próxima Mónica Gutiérrez Mónica Gutiérrez